Música Bienvenidos a esta última actividad académica, nos mudamos porque bueno, a veces nuestros planes no son los planes del resto de la ciudad y mudamos la actividad académica aquí a la sede de Cultura. Estamos a minutos de empezar ya en el que va de corto, tenemos a empezar a los negociadores, pero nuestras ciudades académicas tierras con broche de oro, con un invitado totalmente de lujo, súper fan estar, creo que más tuvo like en la cuenta, un alcance creo que de 5.000 personas, nada más su publicación, de verdad que, uff, así es como que demasiado. Manuel, un gusto, de verdad que sí, un honor que estés aquí con nosotros, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Manuel, te invitamos, como te decía un poquito antes de empezar, porque este binomio tuyo de artista y de abogado especialista en propiedad intelectual nos parece fascinante y nos parece estupendo. Cuéntanos un poco, como artista, ¿por qué empezaste a estudiar Derecho o primero es abogado y después fuiste artistas? ¿Cómo fue eso en ti? Bueno, este, a ver, yo creo que son pocas las personas que conozco que han estudiado Derecho directamente como un plan A. Ok. Yo cuando entro en la universidad, entro en varias carreras y casualmente la más complicada de todas, porque tenía un examen súper difícil y después tenían que hacer otra segunda selección con una redacción, fue entrar a la escuela de artes. No me dejaron entrar simultáneo, o sea, escribir más de una carrera y mi mamá me dijo, mira, tú puedes seguir siendo artista y estudiar Derecho, pero si te dedicas solamente a estudiar arte, es eso ya. Y bueno, comencé a estudiar Derecho como para que el arte fuese un plan B. Ok. Irónicamente, todo mi pregrado viví del arte. Ok. Viví como músico, como músico de sesión, cantante, profesor, en varios espacios. ¿Siempre músico manual? ¿O hay otras artes por ahí que...? Sí. Y bueno, al final, yo creo que las personas que estudian Derecho en los primeros dos años no saben que están estudiando. En el tercero, más o menos, empiezas a entender y en el cuarto, cuando ya empiezas a tener los encuentros con el medio. Ok. Es muy fácil que uno se sienta decepcionado, de hecho, yo pensé en abandonar la carrera. En el cuarto. En cuarto año Derecho, y comencé a trabajar marketing, precisamente porque tenía mi banda, un grupo de rock sinfónico, y uno de los integrantes del grupo estudiaba comunicación social y empezamos a hacer trabajos en mercadeo, y comencé a trabajar con varias empresas en áreas de mercadeo. Luego fue, precisamente, la propiedad intelectual, a través del derecho de autor, lo que me reconecta con el medio jurídico. Irónicamente, cuando me graduó, inscribo papeles en unas firmas dedicadas a propiedad intelectual, termino quedando en una firma internacional, una transnacional española, que presta servicios únicamente a propiedad intelectual, pero me llaman para ser el gerente de mercadeo. Entonces, fue bastante peculiar. Hice los dos posgrados. Hice uno primero de gerencia de mercadeo, después hice el de propiedad intelectual, en un momento que fue simultáneo. Y, mientras más he querido alejarme del derecho, termino más involucrado en él. Hoy en día, bueno, yo fui director nacional de derecho a autor, estoy ahorita como director legal en Cusica, tengo una firma dedicada al trabajo especialmente con artistas. Y, bueno, mis clientes son mis amigos, son mis ídolos. Este fin de semana estuve cantando con Oscar de León y me dice... Claro, la esposa sabía y con quien yo trataba era principalmente con la esposa, que es su manager. Y Oscar me dice... Oye, yo no sabía que mi abogado canta sabroso. Y, bueno, como eso, muchísimas anécdotas. Al final, creo que parte de lo bonito es que uno como artista tiende a sentir mucha distancia con todo lo que ve como jurídico. Ok. Precisamente porque uno lo ve lejano. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta cotizar las consultas por hora. Yo... Claro, modelo gringo, ¿no? ¿Tantas más de facturo? No me gusta, no me gusta. No me gusta porque siento que la persona que está frente a mí no se siente libre, no puede expresarse bien. Y si no puede expresarse bien, no voy a saber cómo atenderla de la mejor manera. Y eso, digamos, ese modelo corporativo siempre ha sido un poco distante con el artista. Y el artista no confía, dice, ¿qué me van a quitar? ¿Qué van a agarrar? O sea, de algún modo nunca se ve cómoda la gente, independientemente de que haya dinero, de que hayan muchísimas oportunidades en juego. Entonces, siempre hay desconfianza. Y, precisamente, como yo también soy artista, también padezco. Y, bueno, eso me ha ayudado a conversar en el mismo lenguaje. Porque al final el artista no quiere que tú le hables de los principios X, Y o Z. No, yo tengo muchos amigos, colegas, especialistas en propiedad intelectual, que se ponen con un tema... No, las ideas no se protegen. Tú no puedes decir que se protegen las ideas. Y, bueno, a ver, es cierto, tienes que materializar. Tienes que darle forma. Pero al final esa persona que está frente a ti lo que está es comunicando una inquietud sobre algo que piensa, algo que siente. Y uno tiene que ser un poco más empático. Y, bueno, tratar de darle forma. Ok, esto que tienes realmente se puede aprovechar. ¿De qué manera? Podemos protegerlo. ¿Cuál es tu intención? Porque a veces también el artista quiere liberar las cosas. Y eso también puede ser complicado. Que, precisamente, el tema de los Creative Commons, siento que es una oportunidad clave para los artistas que quieren hacer eso. Ok, perfecto. Obviamente, te has diferenciado en tu propuesta de muchos abogados porque tienes esa sensibilidad propia del artista. Y escuchas a la gente y le das un espacio para que ellos también se expresen. ¿Te ha costado esa forma de trabajar con, bueno, te toca trabajar con abogados? Porque obviamente no siempre estás con el cliente, a veces estás con otros abogados, ¿no? Tienes que discutir, conseguir, negociar quizás algunos derechos. ¿Es difícil cuando el abogado es corporativo, el abogado no tiene esa sensibilidad que tú tienes? Depende, depende del tipo de conversación que tengas con el otro abogado. Yo, por ejemplo, a mí me gusta ir normalmente con jean. Es raro que use sacos. Y mis clientes saben que si yo voy con corbates, ¿por qué voy a pelear? No sé, hay un tema de lenguaje comunicacional allí donde dicen, no, no, llévate la corbata. Ok. Y si te ven llegar con corbates se asustan, concho, es serio. Se asustan, es serio. Yo hubo un día, me acuerdo que fui para la oficina con corbata porque tenía una reunión tensa con quien era mi jefe. Ok. Y él había visto que en redes todo el mundo me escribió, me dice, oye, ¿eso que estás así? Vengo preparado. Sí. Entonces, no, a ver, uno dice, hay un dicho típico que es que los mochos se juntan para rascarse. Y si bien es cierto que, a ver, hay abogados corporativos, busco siempre tener amigos con los que empatizo. Ok. Por ejemplo, tengo un amigo que, lo puedo nombrar, se llama Francisco Ramírez. Él trabaja, viene de una de las firmas más importantes del país, que se llama Morris Sierra Alta y Asociado. Yo trabajo con ellos, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual. Y Francisco, aparte, es como Morfeo de Matrix. Ok. Pero... Físicamente. Sí, más grande, creo. Ok. O sea, es negro así, gigantesco, tiene la voz toda gruesa. Y nada, es una persona maravillosa. Él y yo estudiamos juntos, nos graduamos juntos, pero él es muy serio. Ok. Y al final empatizamos en la manera en la que nosotros queremos también brindar soluciones. Entonces, no hay ningún tipo de choque independientemente que él sí, yo creo que va al baño con corbato. Hombre de negro, pues. Él va al baño con corbato. Sí. Entonces, no, no... Entonces, no. No hay problema. Pero sí puede que, dependiendo del contexto, si me toca una negociación con alguien que es muy corporativo, sí he tenido choques, muchísimo fuerte. También por la manera en la que me comunico. Hay un caso que tuve hace poco, bueno, no puedo mencionar el caso, pero digamos el abogado de la contraparte, yo le pregunto, oye, ¿qué pretensiones tiene tu cliente? No, mira, quisiera esto. Ok, podemos coincidir en eso, sin ningún problema. Y queremos que dejen de usar esta cuestión porque están usando los ritmos, y yo le digo, los ritmos no son apropiables. Y dice, ¿estás seguro de eso? Y yo le digo, sí, yo estoy 100% seguro, pero veo que tú no. Entonces, no, pero tal caso, tal caso es así. No, tal caso es así. Es más, ¿conoces la sentencia tal? No. Bueno. Te voy a hacer más. Te recomiendo que vayas, estudies, hagas la tarea, y cuando sepas de qué vas a hablar, vienes y conversas conmigo. O sea, cuando te toco poner corbata, te pones corbata. Me pongo corbata. Ese yo no tenía corbata, casualmente. Ok. Pero mentalmente me la coloqué por un momento. Gracias. Una buenísima. Ahora, claro, no solamente eres, tienes como una proyección como artista, o sea, saber Emanuel Miran, sabemos ya quién es como artista. También como abogado, y eso también me llamó mucho la atención porque, lamentablemente, en Venezuela, el derecho electrónico o el derecho de las tecnologías no es muy... tan popular como debiera, creo yo. Y pienso que debiera ser popular porque es una herramienta que facilita mucho las cosas, mejoraría mucho las cosas, y que tiene un costo bajo de implementación, y que lamentablemente la gente lo desconoce y como que no lo quiere saber. Creo que tienes incluso como unos proyectos allí en ese tema. Cuéntanos un poco de eso y cómo ha sido tu experiencia ahora desde ese punto de vista técnico o tecnológico. Sí, bueno, a ver, yo estoy dando clases de propiedad intelectual y derecho de autor aplicado a los NFTs, en un diplomado de derecho a las nuevas tecnologías que hay. También doy clases de esto en AudioPlay, en la Academia de Producción Musical. Y yo creo que el tema de las nuevas tecnologías al final entra en juego porque la pandemia nos colocó sobre la mesa una necesidad. Y en el momento en que esa necesidad estuvo sobre la mesa, nos dimos cuenta de un segundo aspecto, y es que realmente no estamos preparados, o sea, no estábamos preparados. Hay gente que comenzó a dar clases online por Zoom, y resulta que ver clases online no es dar una clase por Zoom. Exacto. Tú tienes que, los centros que están dedicados a formar personas de manera online, tienen un esquema de cómo se prepara esto. Formar a todo. Son normalmente contenidos autogestionables por el usuario. Entonces, bueno, como esto, muchísimas cosas más. El tema, por ejemplo, de la globalización, el cómo también toda la economía, hoy en día no podemos hablar de una economía local, sino podríamos decir que hay economía, tanto global como local, por regiones. y nos vemos en la obligación de entender cómo funciona el derecho. Por ejemplo, hay gente que me dice, bueno, quiero registrar mis derechos de autor. Ok, chévere. ¿Para qué? Bueno, porque tengo que hacerlo. No, 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 tienes que hacerlo. ¿Para qué? Bueno, es que voy a negociar para un cortometraje en Estados Unidos. Ok, entonces, vamos a registrar en Estados Unidos. Ok. ¿Listo? O me dice, me sirve, estoy en Colombia y aquí es gratis. Me sirve registrar en Colombia. ¿Sí? ¿Te sirve? Claro. Pero eso no es nacional. No, 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 las marcas y las patentes son nacionales, los registros. Pero en materia de derecho a autor, nosotros tenemos una suerte de Biblia, que es el convenio de Berna, que nos colocó en un problema mágico y al mismo tiempo terrible, o sea, como las dos caras, Castro y Pollux, así en una moneda, que es el tema de que el derecho a autor nace con la creación. Exacto. Lo cual, el problema es, bueno, dónde se determina, ¿no? Dónde se determina que algo fue creado o no. Y el registro termina siendo un mecanismo probatorio que facilita siempre cualquier proceso en el futuro. Pero, bueno, precisamente por eso y como el convenio de Berna es prácticamente, yo lo llamo la Biblia madre en materia de derecho a autor y está firmada por la mayoría de los países, está suscrita. Cualquier registro en un país pudiera validarse en otro. En todo caso pedirán el mecanismo de validación típico, como podría ser la postilla. Por ejemplo. Y funciona. Lo que hay que entender es, ¿qué es lo que se quiere hacer con la obra más allá de salir corriendo a registrar? Porque, por ejemplo, el registro en Estados Unidos te da ciertos beneficios procesales en caso de algún problema. Aquí en Venezuela, el registro en el SAPI te da ciertos beneficios, quizá no tanto a nivel procesal, aquí, pero sí con respecto a algunas otras instituciones, como por ejemplo cuando se va a pedir un crédito al SENAC, o de repente a algunas otras instituciones que te pueden decir, oye, quiero el registro o quiero el de aquí. ¿Es legal? No. Quizás en la ley de cinematografía sí hay sobre ello, pero por ejemplo, en SAC-BEN, por muchos años, recuerdo que estaban solicitando como requisito que registraran las obras en el SAPI, y eso es algo que es completamente ilegal porque no tiene nada que ver. Aparte que es una obligación que tú no la puedes colocar de forma administrativa para personas que lo que querían era declarar las obras para después cobrar regalías, pero de SAC-BEN, si converso, va a ser delicado. ¿A esta otra gestión a cobrar? No, 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 es un tema que me deja el corazón roto porque digamos que SAC-BEN es un sueño que nunca se ha cumplido. Bueno, y concluido por ahora, tú estuviste en SAPI, un poco tiempo, no fue tanto, no vamos a entrar en internet, chisme, qué sé yo. ¿Pero qué te queda de esta experiencia? Mira, a ver, ¿qué me queda? La gente. Yo creo que lo más bonito que pude vivir durante el tiempo que estuve ahí en el SAPI como director nacional de derecho a autor, fue precisamente conocer al personal, los usuarios, atender. Estuviste en pandemia. Estuve en pandemia, nosotros implementamos un sistema con el cual el registro se podía conseguir en un día. Y a mi dirección la llamaba la dirección feliz, porque, ¿qué ocurre? Los funcionarios ganaban muy poco y yo no tenía control de los salarios. Eso era el administrador. Y realmente se les hacía muy costoso el pasaje para ir toda la semana. A su puesto de trabajo. Entonces, como yo no podía darles mejores condiciones de salario, lo que hice fue implementar un sistema de eficiencia de los procesos. Y coloqué turnos. Entonces, claro, ellos iban dos o tres veces a la semana. Genial. Por turnos y todo el mundo los celaba. Salían a veces más temprano. Claro, había días que salíamos más tarde. Todos me trabajaban bien. Me llevaban la guitarra, tocaba en la oficina. Conseguí meterlos en todas las becas que pude, con la OPPI. Hicimos muchísimas cosas. Y claro, bueno, el registro tal cual. Salía prácticamente en un día. Y fue muy bonito porque a veces uno no se da cuenta, esto es como una especie de efecto mariposa, del impacto que puede tener una pequeña acción. Y en una ocasión recuerdo una persona que llegó, que tenía un problema, bueno, yo no estaba en conocimiento del problema personal y familiar que tenía. Y el obtener el registro que lo había intentado en ocasiones previas, sin haber tenido ningún tipo de resultado, como por cuatro años. Y esa persona llegó y yo lo atendí como un usuario normal. Y firmé y la persona subió el certificado a las redes y me mandó un video y un audio llorando y dando las gracias porque al final lo que estaba dándose allí era el registro de las obras de su hijo que había muerto. Entonces, como eso hay muchísimas, muchísimas historias y eso yo creo que es parte de lo bonito que le puede dar a uno la función pública. Bueno, negociamos lo que fue el ingreso a Spotify, el proyecto de ley que está en la asamblea también lo hicimos. Y uno no sabe cuándo están esos cargos, cuánto tiempo vas a estar ni cuánto puedes dar. Lo que uno sabe es cuánto quiere uno dar. Y siento que di todo lo que pude. ¿Saliste satisfecho? Saliste satisfecho. ¿Qué es como lo más importante quizás? Dos decisiones en las cuales me arrepiento. Haber aceptado y haber renunciado al día que decidí renunciar. Genial. De verdad que... Oye, no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Oye, dijiste una cosa muy importante, porque fue como también una experiencia en pandemia. Yo he estado muy reñido siempre, desde que estuve haciendo derecho, hasta ya más de 15 años, con el tema de que está totalmente centralizado. Sabía, el proyecto de Caracas, la misma oficina, la misma cortica. O sea, de verdad que no somos un país pequeño tampoco, somos un país grande geográficamente, con una realidad geográfica accidentada, montañas, ríos, lagos. Y además somos, en este momento, 30 millones viviendo en Venezuela. Entonces, es como conflicto ante esto. ¿Qué crees tú que no se deba perder después de la pandemia? Gracias a Dios ya salimos de la pandemia. Estamos llamando mucho presencialidad. Oficialmente la gente quiere que cumplan otra vez horario, que vengas a una oficina de nuevo. Y mucha gente se resiste, porque se dieron cuenta que había otra realidad posible. Lo nombraste también con educación. ¿Cómo crees tú que no deberíamos perder después de la pandemia? ¿Qué ganamos que no debemos de la quitarnos? Bueno, yo creo que la resiliencia, ¿no? El sentido de adaptación. Porque, por ejemplo, ¿por qué a las personas no les tenía cumpliendo horarios? Porque yo sabía que necesitaban o compartir más con sus familias, o de repente, como dicen por ahí, matar a algún tigrito para poder rebuscarse. Inclusive, más de una persona preguntó, mira, estoy vendiendo tortas, ven, vamos a ayudarte, te vamos a promover, te vamos a hacer algo en redes, porque me interesa que mi gente estuviera bien. Y yo creo que tenemos que mantener eso. O sea, el horario creo que es una falsa, es una ficción de eficiencia. Nosotros tenemos que pensar más en los resultados. Sí, registro en un día, yo creo que eso me encanta hasta que lo grabamos. Y tenía que ver principalmente con procesos. O sea, entender, oye, ¿cómo es el proceso? ¿Quiénes son las personas? ¿Cuál es la forma en la que tomas decisiones? ¿Cuál es la forma en la que tomas decisiones?